Puebla inicia con la temporada de Día de Muertos. Del 23 de octubre al 5 de noviembre, el tercer corredor metropolitano de ofrendas y la decimosexta edición de La Muerte es un Sueño llenarán de color la ciudad. Ofrendas, colores, olores y sabores darán vida a nuestras calles con todo lo que el ayuntamiento tiene preparado para las y los poblanos. 34 altares en diferentes municipios esperan la llegada de hasta 640.000 visitantes. Del 25 al 28 de octubre, el Panteón Municipal tendrá su recorrido La Antigua Ciudad de los Muertos en un horario de 19.30 a 21.30 horas. Con 37 recintos, el 28 de octubre se llevará a cabo una edición más de Noche de Museos. La fachada de la Catedral se iluminará con el videomapping del 23 de octubre al 5 de noviembre en tres funciones, 20, 20.30 y 21 horas. Habrá recorridos peatonales y entrambía con la temática Leyendas de Ultratumba. Además, en el Barrio del Artista los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, diversas actividades permitirán ver estas fiestas desde otra óptica. Del 27 de octubre al 5 de noviembre, el festival La Muerte es un Sueño ofrecerá exposiciones, presentaciones, shows, eventos y talleres. Todo será gratuito. Con información de la redacción Alcance Diario.